Música Tras haber ganado un amparo para ser vacunada contra el SARS-CoV-2 con la dosis de Pfizer, la menor Sudma González, originaria de Jalapa, Veracruz, grabó un video con un mensaje al subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, donde lo emplaza a poner fecha, lugar y hora para recibir el biológico. Hola doctor Gatell, me recuerda, soy Zulma, de Jalapa, Veracruz, soy la niña que vive con diabetes tipo 1 y en abril del año pasado usted me dijo esto. Pero de todos modos, las niñas y niños o jóvenes, hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1 deben considerarse con mayor probabilidad, mayor peligro de complicarse del COVID, entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta. Pues le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo debo ser vacunada con la vacuna Pfizer, que es la que COFEPRIS ha autorizado para vacunar a niños de mi edad. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud recomienda que al igual que otros grupos de alto riesgo a los niños de 12 a 15 años con comorbilidad que incrementa significativamente su riesgo de padecer COVID-19 grave, se les puede ofrecer la posibilidad de vacunarse. Y la misma OMS menciona que la diabetes es una comorbilidad y que por ello se puede uno enfermar gravemente de COVID. Pero el día de hoy, primero de septiembre, después de estar una hora en la cochera del Secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos, me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el gobierno federal. Por lo tanto, solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida. Gracias y saludos. Con información de Omar Gallegos, Agencia Informativa de México.